Esta vez mi papá me la puso difícil, y eso acusé todos mis encantos. Ay, me hubiera gustado ver la cara de Morgana Centurión amarrada a una silla y acusada de... ...secuestradora. Ay, se me acaban de cerrar todas las puertas con la constructora. Antes de decirle a mi papá, mejor le cuento a Rubí de una vez. ¿Monga? Aló, Monga, ¿qué quieres? Nicolás, Nicolás, Minona te necesita más que nunca. Monga, por favor, ya te dije que no creo ni una sola palabra de eso, ¿sí? Basta. Nicolás, Minona se está muriendo. Mira, si no me crees, ven a la clínica y compruebalo por ti mismo. Fer. Ay, gracias, Joel, pero no tengo hambre. Mi amor, tienes que comer. ¿Y cómo quieres que comas, Joel, si Minona está adentro muriéndose? Y lo peor es que no la podemos ver. Bueno, si no lo comes tú, me lo como yo, ¿no? Porque esto de los nervios me da hambre a mí. ¿En la pisciris? Está en la capilla, pidiéndole a Dios que hable en el corazón de la familia Mandini. Señor, yo sé que Madan ha cometido muchas tonterías en su vida. Pero tú que la conoces mejor que yo, sabes que es una buena mujer. Primero está su familia. Por eso te pido que ablandes el corazón del joven Nicolás y el de la señora Isabela. El de don Bruno, no. Que se vaya derechito al infierno. Permíteme, por última vez, que esté reunida con toda su familia. Te lo pide este pobre pecador. Vaya, hasta que al fin llegas. Nicolás, qué bueno que viviste. Munga, tú no eres una buena actriz. ¿Cómo y Nicolás? Dios escuchó mis oraciones. Entonces... Entonces, ¿es verdad? Rona... ¿Ya te convenciste, Nicolás? La paciente no puede recibir visitas por el momento. Se va a poner bien, ¿verdad? Dígame que sí, se va a poner bien. Deben salir de la habitación. No se preocupe. Vamos, Nicolás. ¡Hay que botarlo todo a la basura! No, Isabela, no podemos hacer eso. Sería un pecado. No quiero ver nada que me haga recordar a ese horrible episodio que viví hoy. Bueno, está bien. Vamos a juntarlo todo y llevárselo al padre Manuel para que lo reparta entre los más necesitados. ¿Van a donar toda esa comida a los niños necesitados? Es harta comida y hace su hambre, ¿no? Siempre hace su hambre, compadre. Charito y Isabelito, ustedes saben que acá hay dos hombres siempre dispuestos al bitute, ¿no? Chameamos mucho eso. Dénselo al padre Manuel. ¿Aló? Aló, mamá. Mi nona se está muriendo. ¡Ah! ¿O sea que ahora estás de su lado, Nicolás, con cuánto te compró? Mamá, esta vez es de verdad. Ella nos necesita. A ver, Nicolás, te cuento. Tengo cosas mucho más importantes en las que pensar que en una Francesca Maldini moribunda, ¿ok? Por Dios, esa vieja es incansable. Existe muy bien, Isabela. Nos la hizo una vez, pero dos veces no. Pero si esta vez es verdad. Mira, Charito, yo conozco mucho mejor a my mother que tú y ella hará lo imposible para hacernos creer que está moribunda, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver esta vaina. ¡Oye, Chito! Por favor, chico. Por favor, ¿ah? Potente, ¿ah? Potente. ¿Saliste por la puerta de servicio? ¡Ay, qué bochor! ¿No te imaginas, Pinky? ¿Y si algún fotógrafo de chozas me tomó una foto? ¡Ay, pobre, my big friend! ¡Y no saben la última! ¡My mother compró a Nicolás! Seguro que le regaló un viaje alrededor del mundo. ¡Oh! Bruno, ¿por qué no le seguimos la cuerda a Francesca? De repente nos regala un viaje alrededor del mundo también, ¿no? Tenemos que hablar. ¿Ya lo has venido a que te pague? ¿No lo voy a hacer? ¿Cómo podría hacerlo si el evento fue un fracaso y todo? ¿Pero la culpa de quién? ¡Por la culpa de Reina Pacha! Isabela, Isabela. Doña Francesca está muy mal. Todo indica que podría morir. ¡Ay, Francesca es terrible! Se muere y resucita, se muere y resucita. ¡Ay, ya debería cambiar de estrategia! ¡Ay, obvio! Estoy de acuerdo contigo, Pinky. La hierba mala nunca muere, Charito. Te he hablado con Joel y... ¡Ah, es una broma de Joel! ¿Ya ves? Mira, Isabela, yo entiendo que estés molesta con tu mamá. Ella no debió hacerles lo que les hizo. Pero... ¿Y si es cierto? En ese momento están en la clínica acompañándola a Peter, está Fernanda, Nicolás y Joel. Nada te cuesta ir a comprobar si lo que te estoy diciendo es cierto. Mira, Charito. Yo conozco a Francesca como la palma de mi mano. Estoy seguro, segurísimo, que compró a la clínica entera para que la declaren desahuciada. Ay, Isabela. Si lo que ellos dicen es cierto, tal vez sea la última oportunidad que tengas para ver a tu madre con vida. Hola, mi amor. Ay, parece que es verdad que doña Francesca se está muriendo. Hablé con tu hermano. Felizmente Fernanda y Nicolás están con ella. Habrá que convencer a Isabela. Y sería bueno que le viese a Carlos, ¿no? Ojalá lo encuentre. Deberíamos estar ahí para apoyarlos, ¿no crees? No. No. Doctor. Doctor, ¿alguna novedad? El estado de la señora Maldini sigue igual. Ay, pero doctor, tiene que ver a lo que se puede hacer. No sé, de repente, si la trasladamos a Houston... Señora Charo Grace. ¿Cómo está? No muy bien. Parece que mi nona ya no quiere vivir. Imagino cómo te debes sentir. No tienes una idea de cómo me siento, Grace. Le dimos la espalda a mi nona. En el peor momento. Yo tengo el presentimiento de que tu nona se va a salvar, Nicolás. No sé, siento... Siento rabia. Siento que... Siento que me odio. Siento... Tranquilo. Tranquilo. Mi amor. Me dijeron que estabas en la cafetería, no me dijeron con quién. No sabes cuánto lo siento. ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos.